En la capital del mundo, Juan Tulay La Zamba Manía Vamos a ver este número, este número no más o menos El que va a dejar en especial, dice para toda la que va a ver Vamos a Morales, esta noche Este número es el tema es esencial para toda la nueva Era algo de lo nuevo, nuevo El grupo Los Poderosos y toda la nueva era Imparables Morales Toda la nueva, toda la nueva Pura nueva era, pura nueva era Para la peña y el pocho Con un chapazo de tiempo de rombo Los Poderosos Chamba Oh Dice de Francisco Villa Soy Nunca lo negaré Sin amor, Santa Cifra Siempre lo prestaré Pura reza loca Ese perico Fui que tú y cuadrado Pura maldita reza locota Santada con sacla Pura maldita reza loca Capazo bien perro Capazo bien perro Chamba Casi La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Dice para mi Jómin Para mi corazón La cumbia del amor La cumbia del amor Una canción Esa noche Esa noche dice para El famoso catracho De carnal El chomo Puro barrio San Esteban O quien te quiera Puro barrio San Esteban Con River Se llama la cumbia del amor Echale un poco De carnal El amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Juanito online Esa noche grabando el evento Y en conérico Toda la gente del eco de New Jersey Gózala Johnny Martínez Toda la nueva era Disparante Morales La mareadita El cani El cani Eri Hernández Fui la nueva era Fui la nueva era Fui la nueva era Con ocho votos Fui el perro Chamba que hoy presente hoy ¡Vamos San Felipe! ¡Vamos San Felipe! Soy con lanatita prensa revolt, la cumbia del amor con el chavazo bien perrrom.. je- yo- 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 su- yo- 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 ella- yo- yo- uno Yo- 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 soy elanstorno La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Póngate la música Góngate el amor ¡Y en el rooted es una bandsa Porque se oye llamado el crúso Elro Yo- yo- soy yo- en la cumbia del amor Porque es una banda Próximo 18, nos miramos en este lugar. Valán Guerrero, sonido de la conga. Sonido de barrumba. Próximo 18 de marzo. Borran la voz. El mero mero, ese perro, Vicky, Niño Montana, Chacarrana. El chiquilín, chonlo. La gente va a limpar y ya presente.